Gracias a este vídeo descubrirás cómo encontrar un nicho de mercado, cómo buscar y elegir un nicho de mercado rentable y podrás empezar a determinar ya cuál será tu próximo nicho. Si es la primera vez que visitas este canal, te doy la bienvenida. Me llamo Fabrizio Scoglio, tengo 12 años de experiencia como emprendedor digital y ayudo personas y empresas a crecer su negocio. Si te interesan contenidos relacionados con el crecimiento personal empresarial, sígueme. Vamos al grano. Empezamos con ¿Qué es un nicho de mercado? Si queremos dar una definición de nicho de mercado, podemos decir que es un segmento de un mercado más grande que tiene sus características, sus preferencias y sus necesidades. Al dirigirse a un grupo específico de personas, puedes aprovechar para satisfecer mejor las necesidades de ese grupo y hacer un uso más efectivo de tus recursos de marketing y de comunicación. Sin embargo, no todos los nichos son iguales y no es verdad que es suficiente elegir un nicho para que sea rentable. Es importante estar al tanto de la competencia del mercado, así como de los riesgos involucrados. Además, debes ser consciente de las posibilidades que el nicho de mercado se sature con productos o servicios similares. Veamos ahora por qué es importante encontrar un nicho de mercado rentable. Encontrar un nicho de mercado rentable es una parte esencial del éxito en el mundo de los negocios. Es la clave para asegurarte de que tu negocio se destaque en un mercado lleno de gente, lleno de competidores y que sea capaz de generar ventas y beneficios que lo mantienen a flote. Además, trabajando por un nicho de mercado, tú puedes adaptar tu comunicación y tu marketing a ese grupo target de tus campañas y esto permitirá que tú podrás subir tus ventas. ¿Cómo? Llegando a las personas adecuadas. Finalmente, al dirigirse a un nicho de mercado, podrás establecerte como un experto en tu campo. Esto te ayudará a generar confianza con los clientes potenciales y a cerrar tus ventas. También podrás usar esto como forma para diferenciarte de tus competidores y destacar en el mercado. Cuando se trata de encontrar un nicho de mercado, el primer paso es identificar tu mercado objetivo. Saber quién es tu público objetivo, los problemas que enfrentan y cómo solucionarlos es fundamental a la hora de empezar un negocio. Para hacer esto, vamos a contestar a las siguientes preguntas. Primero, ¿quién es tu público objetivo? Pregúntate quién es tu cliente ideal y qué características comparten. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué tipo de trabajo tienen? ¿Cuáles son sus niveles de ingreso? ¿Cuáles son sus intereses? Toda esta información podrá ayudarte a enfocar tus esfuerzos de marketing en el target correcto. Segundo, ¿qué problema tiene tu público objetivo? Una vez que hayas identificado quién es tu público objetivo, hay que identificar cuáles son sus problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son sus mayores retos? ¿Qué necesitan para solucionar estos problemas? Comprender sus puntos débiles puede ayudarte a desarrollar un producto que aborde sus necesidades. Es fundamental todo esto. Tercero, ¿cómo puedes ayudar a tu público objetivo? Una vez que hemos entendido quién es y qué problema tiene, ahora vamos a desarrollar la solución. ¿Qué solución puedes proporcionar? ¿Qué productos puedes crear? ¿Qué servicio puedes ofrecer? Tener un plan de acción para solucionar estos problemas es fundamental para el éxito del negocio. Solo después de haber contestado a esas preguntas básicas y haber encontrado una solución, podrás empezar con todo el proceso. Si quieres encontrar un nicho de mercado rentable, al mismo tiempo será fundamental también conocer tu competencia. Tu competencia puede ser al mismo tiempo tu mayor activo o también tu mayor obstáculo. Es esencial saber quién son tus competidores, saber lo que ofrecen y saber sobre todo cómo puedes diferenciarte de ellos. Para ayudarte a obtener una mayor comprensión de tu competencia, vamos a contestar estas preguntas. Primero, ¿quiénes son tus competidores? Para empezar, debes identificar quiénes son tus competidores. Puedes ver el mercado en su conjunto y ver quién ofrece productos o servicios similares. Mira lo que están haciendo y lo que lo hace destacar. También puedes mirar a los clientes y lo que están comprando desde tus competidores. Esta es una información importantísima. ¿Por qué? Porque te dice lo que la gente está buscando. Segundo, ¿cuáles son los productos o los servicios que están ofreciendo los competidores? ¿Qué características ofrecen? ¿Qué beneficios proporcionan? ¿Qué precios piden? Necesitas entender todas estas cosas de la competencia para ofrecer un producto que destaque. Y tercero, fundamental, ¿cómo puedes diferenciar tus productos y servicios? Tal vez puedes ofrecer una mejor calidad, un mejor precio o más valor. Hay muchas cosas que podemos hacer para diferenciarnos. Hay muchas maneras online para encontrar información sobre la competencia y sobre lo que la gente busca y compra donde ellos. Pero, te lo digo por experiencia, la mejor manera para encontrar esta información, yo siempre la he encontrado gracias a entrevistas a clientes. Ojo, no encuestas, no cuestionarios, entrevistas. Es otra cosa. Entrevistas de validación de idea para quien quiera empezar un negocio o entrevistas de productos a clientes que ya existen para productos, negocios, servicios que ya están desarrollados. Según mi opinión, estas entrevistas son siempre la mejor manera para encontrar información porque tú directamente desde la gente encuentras lo que están buscando. Yo, en mis empresas, no pago miles de euros al año a herramientas de análisis de competencia. Que, no digo que sean malos, están buenas también. Pero yo me encuentro mejor directamente hablando con la gente. Salimos y hablamos con la gente. Es fundamental. Las entrevistas a las personas han cambiado enteramente mi negocio. Si te interesa aprender y hacer entrevistas también en tu empresa, pásate por mi club online. Ahí tenemos masterclass mensuales relacionadas con el tema de las entrevistas, con los nichos, con el growth tracking y con el crecimiento personal empresarial. Y una comunidad reservada con la cual hacer networking, compartir experiencias y mirar casos de estudios. Puedes encontrar más información sobre nuestro club en mi página web. Te dejo un enlace en las notas del episodio. Ahora que ya has identificado tu nicho de mercado y tus competidores, vamos al siguiente paso. La evaluación de tu nicho de mercado. Sin embargo, encontrar un nicho no es suficiente. Tómate el tiempo para evaluar el tamaño del nicho, los ingresos, las tendencias. Hay muchas más cosas que considerar. En nuestra evaluación tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el tamaño de tu nicho? Si el nicho es demasiado pequeño, no valdrá la pena invertir en él porque la cantidad de ingresos que recibirás será poca. ¿Deseas centrarte en un nicho que tenga un número de clientes suficiente para que valga la pena desarrollar tu producto o tu servicio en este nicho? Segundo, y es conectado con el primero, ¿cuál es el ingreso potencial de tu nicho? Para contestar esta pregunta, no es suficiente mirar solo el tamaño del mercado. Mira también los competidores y los precios que están pidiendo. Así podemos tener una idea más clara sobre cuánto podemos ganar invirtiendo en este nicho. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay mucha competencia, puede ser muy difícil ganar dinero porque ya tienes en el mercado unos players que son muy grandes en mercados que son chicos. ¡Ojo! Y tercero, cosa fundamental que muchas personas no sé por qué no consideran, ¿cuáles son las tendencias de tu nicho? ¿Hay alguna tendencia particular que está impulsando al mercado? ¿Cuáles son las perspectivas de medio término y en el largo término? ¿Cuáles son las perspectivas en el medio término? ¿Hay potenciales de crecimiento o el mercado está estancando? Yo entiendo que todos, yo por primero, queremos ganar ya, pero es fundamental también mirar, y no me cansaré nunca de repetirlo, las tendencias del mercado. Porque vale, está bien ganar ahora, pero también queremos ganar en el futuro. Es mucho más rentable invertir en algo que tiene perspectivas futuras muy buenas y que al mismo tiempo en el presente no tiene todavía mucha competencia. Otro paso fundamental, ya que estás comenzando o que seas un profesional con experiencia, es explorar el nicho. Cuando se trata de explorar un nicho, hay algunas cosas que considerar. Primero, ¿qué recursos están disponibles para el nicho? Esto incluye todo, publicaciones de la industria, blogs de sector, redes sociales, grupos muy famosos, publicaciones online, todo. Considera entonces todos los recursos que hay en este nicho y cómo puedes aprovechar estos recursos para generar más ventas. Segundo, ¿cuáles son las oportunidades en el nicho? Esto podría incluir nuevas tendencias, como hemos dicho antes, o también nuevas tecnologías, nuevas necesidades por parte de los usuarios, cualquier tipo de información que puede salir útil. Tercero, ¿cuáles son los riesgos de este nicho? Además de las oportunidades, es importante al mismo nivel también mirar los potenciales riesgos. Ejemplo de riesgos, competidores, cambio en la regulación a nivel de estado, a nivel de ley, o por ejemplo, cualquier otro factor puede impactar en tu negocio. Es fundamental a veces el riesgo. Después de haber hecho todas las cosas que hemos visto hasta ahora, veamos cómo finalizar un nicho de mercado. Una vez que hayas identificado recursos, oportunidades y riesgos, es importante comenzar a refinarlo. Este proceso te ayudará a definir tu oferta, a saber qué precios cobrar, a elegir cuáles son las mejores maneras para promocionar tu producto en el mercado. Es el paso final que es fundamental. Primero, refine tu nicho. Considera lo que hace que tu oferta sea única y que pueda diferenciarte de tu competencia. Esto podría incluir cosas como características únicas del producto, servicios especializados o, sobre todo, experiencias únicas de los usuarios. Segundo, crea tu oferta de nicho. Esto podría incluir cosas como, por ejemplo, la prueba de humo que muchas veces hemos hablado en este canal. La prueba de humo te ayudará a comprobar de manera rápida y económica las primeras respuestas del mercado. Tres, termine tus precios. Hay un montón de material online y también a menudo lo hablamos en nuestro club de estrategias de pricing. Entonces, no voy a hablar en este video de esto porque merecería un video separado solo para hablar de las estrategias de pricing. Como hemos visto en este video, tómate el tiempo para explorar tu nicho porque todo el tiempo que dedicas ahora es todo tiempo ahorrado y, sobre todo, gastos ahorrados en el futuro. Como mencionaba antes, después de haber elegido un nicho, empieza con una prueba de humo. De esta manera, tú podrás tener los primeros resultados de manera rápida y económica. Y te doy también una buena noticia. Ya tienes un contenido detallado sobre la prueba de humo. Si quieres saber más y estás escuchando este contenido por podcast, te dejo un enlace en las notas del episodio. Mientras que si estás viendo este contenido por YouTube, puedes ver el video haciendo clic aquí.